Vibra. Hola chicos de Vibra. Bueno, yo les cuento que lo más doloroso que me pudo haber pasado fue que mi esposo de ese tiempo, porque ya nosotros no estamos juntos, me hubiera dejado cuando yo tenía tres meses de embarazo porque quería seguir tomando y irse con sus amigos. ¿Qué? Eso para mí fue terrible y me dolió tanto, tanto que yo sentí que literal la tierra se abrió y yo no sabía qué hacer, sola, sin trabajo, sin dinero, sin un compañero, sin nada. Fue lo más doloroso que yo pude haber experimentado, pero nada, hoy en día estamos bien, mi hija está hermosa y la relación con él pues no fue más, pero tenemos buen trato por nuestra hija. Así que todo mejora. Mi corazón no late, mi corazón viva. Una vez hacíamos un dilema acá en Vibra. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que a uno le caiga toda la roya al mismo tiempo o fragmentada? Graneadita. O graneadita. No, yo la verdad. Un solo totazo. ¿Sí? No, yo la verdad a mí me ha caído la roya toda de una, o sea que yo digo, pero a qué monja amate. Por lo general. ¿Qué hice? Y yo, la verdad, después de esa reflexión digo, yo sí la prefiero graneadita. De verdad. O sea, yo prefiero un golpe este año, otro golpe en ocho meses, pero uy, no, es que cuando uno... Uy, no, pero es que es un sufrimiento. No, pero es que me parece más heavy cuando es una tras otra. Es que la vida en sí es con roya graneada, esa es la idea. Uno va bien y cae rollita ahí a veces y uno la va solucionando, pero toda junta... Toda junta, es muy difícil salir de ahí. Uy, sí, toda junta. Pero uno con un trauma. Pero uno cada rato ahí sufriendo. No, pero nada, es que yo creo que uno sí está preparado, lo que dice Maxito, para esa curva de, venga, estoy bien, tengo una época difícil, estoy bien, pero cuando uno le cae... A mí, por ejemplo, a mí me cayeron, fueron los, ¿qué les digo a ustedes yo? Los entre seis y ocho meses, pero así que uno decía, no, o sea, ¿será que hoy me levanto? Porque no, o sea, era una... ¿Será que necesito ir a trabajar? Sí, pero además ni siquiera era como, o sea, no eran bobadas, era un tragedia tras tragedia. Y uno decía, madre, ¿pero qué hice? ¿Yo a quién maté? Y yo decía, no, yo sí la prefiero, como dice Max, yo la prefiero grañadita para uno... Como la vida. Sí, pero no hay que hacerla masticarla. ¿Uno cada diez años? No, porque cada diez años. Cada mañana tú no puedes a vibrar con Vibra en las mañanas. Hola, muy buenos días, amigos de Vibra. Hola. Bueno, les cuento que la traición o el dolor de los más grandes que he sentido a causa de una traición es que nosotros tenemos una microempresa, trabajaba con nosotros, una familia, para resumirles el cuento nos resultó demandando. Tienes que dar dinero, dejarla por un tiempo trabajar con nosotros, fue a una de las personas que más le ayudamos. Hay un dicho muy abuelito para eso, pero es tan real que es... Hay un dicho muy abuelito para eso, pero es tan real que es... Cría cuervos y te sacaran los ojos. Así le paga el diablo a quien bien le sirve. Así le paga el diablo a quien bien le sirve. Eso. Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con Vibra en las mañanas. Buenos días, amigos de Vibra. Buenos días. Les cuento que lo que más me ha dolido en la vida fue que mis tías, mi querida tía Ivonne y mi tía Lucero, tomaron la decisión de... en el momento en que mi abuelita falleció, tomaron la decisión de mandarla a cremar y no contaron con la opinión de mi mamá. Es lo que más me ha dolido en toda la vida. Mi corazón no late. Vibra. Ay, ¿la abuelita había dado su opinión? No. ¿Cómo que no? ¿La abuelita había dado su opinión? No, deja que no. Parece que no, parece que es decisión de dos hermanas. De las tías, sí. De las tías, pues la decisión era de las hijas, pero al final solo opinaron dos. ¿Pero qué quería la mamá si no fuera a cremar? Pero está en un debate de esos, de mi madre. No, Maxito, pues que hay dos posibilidades, o el entierro o la cremación. Me imagino que la mamá quería el entierro, no la cremación. Pero ahí cómo se ponen de acuerdo, ahí cómo se ponen de acuerdo. Por lo menos a hablar las tres. ¿Quién iba a pagar el osario si no le iban a cremar? Yo he visto familias que terminan, por ejemplo, incluso agarradas por algo tan... Pues que no lo vetan. Y sacarlos de estos después a los cuatro años para ver la momia. No, no cremar. No, más. Es mejor cremar. No, más que si le preguntarle a la abuelita lo que va a querer, no peleen, no peleen. Increíble que se le va a tratar de discusión. La abuelita ya se fue. Tranquilo, Maxito, tranquilo. Hablemos de esto. Tranquilo. Hablemos de esto. Max, hablemos de esto. ¿Usted quiere cremación o qué se lo entiende? Ok, ¿qué quiere? ¿Qué? Yo quiero. Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con vibra en las mañanas. Vibra. ¿Ustedes cuál creen que es el electrodoméstico que más energía consume? Mi mami siempre decía que es la plancha. La plancha. La plancha de planchar la ropa. Yo tengo una teoría, pero no sé si es mito. A ver, a ver. Pero lo que a mí siempre me han dicho cuando he ido a cotizar o a comprar electrodomésticos es la secadora. La secadora. La secadora. Yo creo que sí. Es la que más consume. Pero uno de los electrodomésticos que más consume pollito es la nevera. La nevera también. ¿Se está pensando en la nevera? ¿Será que sí? Sí, porque está todo el tiempo conectada. Oh. Y trabajando. Y trabajando. Enfriando la comida. Sí. Ah, sí, sí. Sí, porque secadoras no sé. Cuando uno decide los electrodomésticos, elegir todos los que tengan etiquetas energéticas eficientes. Como las A más, A más más o A más más más. Oh. Que aunque son más caros, a la larga son más económicos porque es muy importante que están diseñados para ahorrar todo el tema del gasto energético. Y hay otras recomendaciones con la nevera, por ejemplo, evitar que acumule escarcha o hielo. Mantener la parte trasera que tenga ventilación, o sea, dejar un hueco, ¿no? Que quede ahí contra la pared. Que quede encerrada. Ponerla lejos de fuentes de calor, lejos del horno y así. Claro que en las cocinas pequeñas pues es muy difícil. No meter alimentos calientes porque hacen que suba la temperatura al interior. Poner muy bien los alimentos, no así como apeñuscados y apilados, sino con espacio suficiente para que fluya el aire y facilite el enfriamiento. Y también, algo que es muy importante, es abrirlo lo menos posible. O sea, si usted va a sacar algo de la nevera, abra y saca los cuatro ingredientes. Y no, abre, sierra, abre, sierra, abre, sierra. Es una de las cosas muy importantes. Entonces, va a vender mi nevera y me va a comprar una secadora. Miren, hablamos con el gerente de mercadeo de Enel, que es Carlos Mario Restrepo, para ver qué nos dice del consumo de energía de los electrodomésticos. Una de las recomendaciones importantes es identificar aquellos aparatos que nosotros denominamos con consumo silencioso o invisible. Aquellos equipos que al seguir conectados, como por ejemplo un laptop, computador, un horno microondas, una consola de videojuegos, ciertas cafeteras, algunos, los cargadores de los celulares siguen consumiendo aún cuando el equipo está apagado. Este consumo invisible puede ser entre un 4 y un 7% de esos equipos. Otra recomendación también, o otras sugerencias para disminuir el consumo de energía y que se pueden establecer en su rutina diaria, es tratar de abrir menos veces la nevera, cargar la lavadora lo máximo que se pueda, no hacer lavadas por tandas pequeñas, tratar de, en lo posible, cambiar sus bombillos por bombillos ahorradores. Esto, en general, disminuye hasta un 40, un 50% del consumo de iluminación. Y un punto importante que a todos nos pasa es tratar de limpiar muy bien detrás de la nevera porque cuando la nevera no tiene buena respiración por la parte de atrás, su consumo se aumenta. ¡Oh, no! ¡Ven la nevera! ¡Contra el muro! ¡Oh! ¡Ya pues! ¡Contra el muro! ¿Sabes que la nevera debe ir en la mitad de la sala? Eso estaba pensando, si yo corro en la nevera y le dejo espacio a la colita, no puedo pasar por la cocina. Es que yo lo que paso, no puedo pasar. No, lo que dice Karencita, por ejemplo, también, es que hay gente que deja el espacio de la nevera, pero súper metida y guardada, pero por ejemplo la nevera sí tiene una parte lateral, no dejarla pegada a la pared, y sí que le quede un lateral, como dice Karencita, que circule el aire. Claro, es que hay neveras que quedan más o menos encajonadas, que si se le cae a uno algo, es como si se le cayera en el triángulo de las bermudas. ¡Ah, ya sé! No he visto que por ahí cada tres meses que alguien corre la nevera. ¡Uy, horrible! Eso está horrible. Y cuando pone a secar los zapatos detrás de la nevera y se cae a un zapato hacia allá, ya pues ese zapato se perdió. Lo mejor es escuchar y traen las mañanas. A secar los zapatos.